1, 2, 3 ¿Qué tal amigos de los Reyes de la Fiesta? Les saludo su servidor Tony Blende desde Conjunto Primavera enviándoles un saludo bien cariñoso a todos ustedes estamos de fiesta, estamos de aniversario, queremos enviarle un saludo muy cariñoso a un amigo que por muchísimos años nos ha dispensado su cariño y lógicamente su amistad un saludo muy grande para ti Félix, para todo tu equipo deseándote lo mejor de la vida y exhortándote que sigas haciendo las cosas con muchísima calidad un abrazo, cuídate mucho y saludos para todos ustedes a través aquí de los Reyes de la Fiesta ¡Eres el rey! ¿Todo bien o qué? Gracias Gracias señor Gracias, gracias